Los residentes de Hialeah se reunieron para celebrar un hombre comunitario en Hialeah. Ahora él tiene una calle con su nombre en la ciudad. Para mí es una bendición que pueda estar aquí hoy. Él siempre nos enseñó a amar a los otros, amar al prójimo, amar a todo el mundo, no importa la religión o no importa la raza, sino dar el amor como Dios nos amó a nosotros primero. La calle designada para el pastor Mel Santi Esteban es la 5 Calle del Este, desde la 2 a la 4 Avenida Hialeah, cerca del ministerio que empezó. Él tomó parte en muchas diferentes etapas de mi vida y el desarrollo mío y le doy gracias por la vida de él, por la vida de su familia, por la iglesia y por esta comunidad que lo está reconociendo a él como un hombre de Dios que fue y que es. El alcalde y miembros del consejo estuvieron presentes para reconocer al pastor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Para Hialeah TV 77 les informó Elizabeth Nickerson. Amén. 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 Amén.